¿A qué hora del domingo llegaste a tu casa, que dejaste todo en el taller y dijiste, bueno, ahora sí, a disfrutar de la familia? ¿A qué hora terminaste de hacer todo el proceso? Porque vos desarmaste el box, vos te trajiste el auto de vuelta a tu taller, vos hiciste todo, ¿no? Todo, todo. La verdad que fui el último que me fue del autódromo. ¿El último real, literal? El último real, el último viaje. ¿A qué hora, por ejemplo? Sí, más o menos 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Qué estabas haciendo, Lucas, a esa hora vos? Uy, ya, no sé si me estaba levantando de la silla. Sí, más o menos 6 de la tarde llegué y, bueno, tiré todo en el taller. La realidad es que tiré todo y, bueno, el lunes fui a ordenar y llegué y vi la explosión que tenía y dije, no, qué locura que tengo. El hecho de, vos decís, tiré todo, dejé todo el domingo, total, el lunes es otro día. Ahora, el lunes fue otro día, pero vos seguías solo en el taller. Sí, seguía solo. ¿No tenés nadie que te ayude en el taller? En el taller no hay nadie. En la carrera sí, amigo, incluso en la planchita de Selman, que es un amigo que corre en el zonal, me llevó al autográfico en su planchita e incluso los carteles quedaron en el autódromo. Hablé con la gente del autódromo, que tengo buena relación y guardé los paneles en un box porque no tenía cómo llevarlos. Así que, bueno, la verdad que es un sueño. Todavía no caigo. O sea, para mí es como si nada, pero es algo grande lo que se logró. El jueves, creo que te conté, cuando entraba el autódromo con la chata cargada y solo porque los chicos del jueves estaban cada uno en su laburo. Y veía los dos semi de Toyota y por dentro le decía, ¿a quién le quiero ganar yo? ¿Qué locura que tengo? Y bueno, se dio, me puse a armar el box. La verdad que el auto, todos los conocemos, el auto de Valle, tiene una base muy buena y la pegamos con la puesta a punto. Los chicos del Lincoln, la verdad que les rompí un poco las bolas para que me pasen algo. Me pasaron algo y en base a eso seguimos laburando. También está metido, hoy me llamó Hugo Cuervo, hacía que agradecerle el llamado. Ayer lo escuchaba a Dieguito Azarqui que decía que Furlan estaba metido en mi equipo. Y la verdad que no, ojalá, ojalá, si me está escuchando Furlan, ojalá me dé una mano. Tampoco teníamos el kit, para la que viene lo vamos a tener, así que creo que con eso vamos a pegar un saltito más. ¿Qué hace tu viejo, digamos? ¿Nada que ver? ¿No es del palo el automovilismo? No, mi viejo nada que ver, vende fruta y verdura. Mi vieja igual, lo ayuda a él, hasta mi hermana labura con ellos. O sea, ninguno es del palo, yo salí torcido ahí. Yo jugué al fútbol también hasta los 20 años y... ¿Dónde? Jugué en la primera italiano, juicio inferior independiente, no, era buen arquero. Buen arquero era lo tuyo. ¿Y qué se te dio por el automovilismo? Y en ese tiempo tenía un amigo que tenía un fitito, que vivía tres cuadras en mi casa, y lo iba a ver todas las mañanas, o sea, todos los domingos, iba a ver al fitito. Y estaba jugando, la realidad es que estaba entrenando en italiano y estaba pensando en los autos de carrera, a los 18, yo ya tenía mi auto de carrera que lo había comprado. Y llegó un punto que dije, no, me gustan más los autos que jugar al fútbol. ¿Te metiste en el desafío motor? No, en el desafío motor es de grande. Ajá. Yo siempre a veces pienso que me llegó tarde, ¿no? El haber llegado al automovilismo nacional me llegó tarde. En esa edad corría en tierra en GT900, siempre armándomelo yo, empecé a aprender, de a poquito, tenía a mi abuelo que te contaba que él sí corrió en turismo carretera, armándole guisamón. Pero bueno, él, o sea, no lo pude disfrutar mucho, era un viejo gruñón. Lo disfruté poco, me decía que el automovilismo no era para mí. Eran sus palabras. Él falleció su acompañante cuando corrían en la ruta y lo único que me decía era que el automovilismo no era para mí. Y nunca entendí por qué me decía eso. ¿Por qué lo decía? Porque era pobre. Ah, por eso me lo decía. Mirá vos. Pero bueno, o sea, siempre está Persevera y triunfará. Yo siempre pienso que tuve suerte en la vida, tuve suerte. Me anoté en desafío motor. Tuve la suerte de ganarlo. Tuve mi primer carrera en el Top Ray Junior, haciendo la pole. Ganamos cuatro carreras seguidas en el Junior. Y de ahí arranqué. O sea, ahí empecé a ver cómo se juntaba la plata. Tuve la suerte de tener amigos que me ayudaron. De Gustavo Álvarez, cuando recién arranqué. Que él agarraba a sus clientes, sus empresas. Les decían que, o sea, o lo ayudás o no te compro más. Entonces así más o menos arranqué. Y después del otro año me metí en el TC Pista Moura. Me metió Fabián Fuentes en el equipo de Nico Dianda. También, con muy poca plata. Y bueno, ese año salí campeón. Primer año que corrí completo en mi vida. O sea, ni en un Sonal. Porque en Sonal cuando corrían los fititos en la Fórmula 0-7. Podía correr dos o tres carreras al año. Más no podía. Y nunca gané nada. Corriendo en Sonal nunca le gané. Mi mejor puesta era 6-7. Porque me armaba yo. Porque andaba mal. Era la realidad. Y bueno, llegar al automovilismo nacional y funcionar tan bien. La verdad que es algo impensado. No. 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 ¡Gracias!